Hola, bienvenidas a este subcanal, mi nombre es Mary y en colaboración con mis amigos de Like Elegance en conjunto con Selena Raiden están sacando de innovación estos dos kits que son súper, 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 la verdad que súper buenos a mí me encantaron, son estos dos kits especialmente para hacer estos dos diseños la verdad es que me encantaron, están súper completos, trae desde geles, limas y pinceles que son especialmente los kits para realizar estos dos diseños que les estoy mostrando vamos a comenzar con el primer kit que como ven pues vienen en su empaque, en su case que le dicen y vamos a ver qué es lo que tienen estos maravillosos kits y este kit es para el diseño en tonos grises, que este contiene el primary black el silver metallic el gel extreme el gel one step 20 toallitas limpiadoras 20 formas esculturales 2 limas perfect file 100 sobre 180 2 foamis que son estos pulidores 100 sobre 280 perdón este es aceite de cutícula un super shiny, la verdad no puede faltar este pincel es whirly, así se llama es un pincel liner largo un pincel gel polish que es para aplicar los geles tiene también un pincel 4 oval un número 4 que es oval, es ovalado y esto es lo que contiene el primer kit la verdad es que les digo, está muy muy completo contiene de todo este es el segundo kit igual Selena Raiden la verdad que en conjunto con nuestros amigos de Like Elegance te volaste la barda este es el segundo kit tiene todo lo necesario para realizar el segundo diseño que es en tonos negros con rosa y este contiene el gel sweet cream el primary black el perfect white el one step el de los efectos el ice premium pretis pink lace black tie también tiene dos limas perfect file 100 sobre 180 dos pulidores que son los foamis 180 sobre 280 20 toallitas limpiadoras 20 formas esculturales también contiene estos pinceles contiene el strippy que es un pincel liner corto es weirdly que es un pincel liner largo un punzón del número 2 y este es el kit para el segundo diseño este es el segundo diseño yo lo estoy recreando la verdad es que es en honor a ella espero este diseño les guste les voy a mostrar como es que voy a utilizar es todo todo lo de este kit para realizar este diseño la verdad es que no le hizo falta nada ni le sobró perfecto el kit la verdad es perfecto y los voy a dejar con este video espero les haya gustado muchísimas gracias a mis amigos de like elegance por estos kits tan completos y obviamente que no es solamente para estos diseños simplemente es como que un kit en conjunto y con el arte de selena raiden que ella nos brinda es completamente excepcional les dejo este video nos vemos a la próxima cuídense bye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.